El sistema acusatorio básicamente le pone toda la investigación a los fiscales y como en las películas, como en Estados Unidos, tal cual, tenés un fiscal que acusa, investiga y acusa, y tenés un juez que escucha y juzga. Y hoy la investigación, ¿quién la hace? ¿La hace el juez? Hoy, cuando vos te entras en una denuncia, el juez recibe la denuncia, le corre vista al fiscal, el fiscal dice, bueno, sí, procede o no procede, y después de ahí el juez tiene dos opciones, o empieza a instruir, porque son jueces de instrucción, o sea, empieza a investigar él, o le delega la investigación. Pero todo eso se hace bajo el código procesal viejo, que emula, hoy lo tenés en digital, pero emula el expediente papel.